Música Porque esta vida fue la que yo escogí Entre bombo y caja fue que crecí En la primera rima lo entendí Yo eres por un metro, yo eres a mi amor Ya tú sabes, todos somos los malditos Pedidos con el hijo, dinamita para el vivo Es un trompeta grave y nacemos de partidos Suben el volumen, ponen un exacto Ya tú sabes, todos somos los malditos Yo me dijeo al atentado plan, plan, plan Que el atentado plan, plan Están feliz más los buenos comandos Yo me dijeo al atentado plan, plan Que el atentado plan, plan Los que me conocen saben la que está Yo me dijeo al atentado plan, plan Que el atentado plan, plan Yendo 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 Música Pues ahora educación Auchanito Lamb de la congregación Queroage que viven señales Yendo en laıyorlar El risco y nuestra amdita Así Так Blackgarido, partido, partido Esa interacción 點 al atraves del comer Así selv Gring Blackgarido, partido, ventibelo Esa interacción Fine Para ser conveniente Sabes, tán Me entiende Que también soy maldito No me importa, no me importa lo que dicen. La carne más se aleta, cansado de tanta tormenta, apenas me ha dejado verla, estoy mirando en la tristeza, busco la carne más se aleta, cansado de tanta tormenta, apenas me ha dejado verla. Cuando escribo yo me vuelvo loco, cuando escribo yo me vuelvo loco, el humo me rodea poco a poco y comienzo a fluir y me desahogo, poco a poco. Cuando escribo yo me vuelvo loco, cuando escribo yo me vuelvo loco, el humo me rodea poco a poco y comienzo a fluir y me desahogo, poco a poco. Para no poder virtudes se notan cuando yo escribo, si vamos con estas ganas del mundo a comerme vivo, me encuentro solo. Necesito de tu amor 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 Necesito de tu amor